El arte como recurso terapéutico gana terreno en Ucrania como un nuevo método para superar el estrés y el trauma de la guerra, con clases de dibujo, música y actuación que brindan alivio psicológico a los desplazados y heridos. Lápices y pinturas esparcidos en una mesa larga son utilizados por niños y sus padres, quienes trabajan en un dibujo en el edificio del campamento urbano de Leópolis, un centro para desplazados de Mariupol, Bakhmut y otras partes del este ucraniano invadido. Esta es una de las tareas finales del campamento de una semana que busca enseñar a los que tuvieron que huir por la guerra rusa de sus ciudades algunas técnicas de terapia del arte para afrontar el abandono de sus hogares, amigos y trabajos. El objetivo es el de darles un sentimiento de esperanza y fe y estabilizar sus emociones. Este proyecto de una semana además proporciona a los participantes herramientas de autoayuda que pueden utilizar más adelante cuando les haga falta. La iniciativa también trabaja con soldados heridos en centros de rehabilitación como en Broque, en Leópolis. Gracias. Gracias.